Soy el profesor Jaime Mayolo Contreras Parra, director con grupo de esta escuela. La ha caracterizado simplemente la estructura, lo que es el vagón, y también la ha caracterizado, ahora sí, hemos dado buenos resultados. A mí me gusta que podamos convivir todos juntos, que es un vagón y enseñan bien. Pero uno de los importantes es que aquí tratamos de nunca fallar. Aquí todos los niños aprenden unos de otros, trabajamos en equipo, individual. Así va a ser el aire. Los retos ahí principalmente son los espacios. No tenemos los espacios necesarios. Hay otros, por ejemplo, la energía eléctrica. Es muy baja, no nos levantan los aparatos. Tenemos impresoras, tenemos computadoras, pero no las podemos utilizar. Probablemente muchos de aquí de nosotros no tenemos quizás una vivienda digna. Eso también influye en su educación. No tienen quizás una mesita para sentarse con sus papás a convivir o a hacer sus tareas. Los chiquitos más que nada necesitan mucho cariño. Entonces sí, luego se acercan conmigo y me dicen, maestra, es que hubo problemas aquí con mi mamá. Es difícil, muchas trabajan, no tienen el tiempo necesario para atender a sus hijos. Aparte de ser la maestra, ser su compañera para que haya esa comunicación, esa confianza, y los niños se abran un poquito más. La educación es bien importante. No hay necesidad de tener un palacio, sino con una casita de madera o de palmas se puede impartir. La verdad son resultados muy positivos los que yo he tenido, gracias a Dios. El chiste es echarle muchas ganas y seguir para adelante, para dar buenos resultados a los niños y que ellos se puedan enfrentar ya en un futuro, ya con todo lo que ellos aprendieron aquí, con lo que viven en su casa, ya que ellos puedan dar solución a todo eso.